La Fiscalía General del Estado de Campeche da a conocer que en cumplimiento a las respectivas órdenes de aprehensión libradas por el juez de control, personal de la Agencia Estatal de Investigación aseguró a los ciudadanos EIGL y FMR por el delito de peculado ante la denuncia interpuesta por la Auditoría Superior del Estado. Cabe destacar que el delito de peculado está previsto en los artículos 295 y 296, párrafo segundo del Código Penal vigente en el Estado. En relación a los hechos en los que se encuentran imputados los ciudadanos EIGL y FMR, se registraron cuando eran funcionarios públicos del Ayuntamiento del Municipio de Carmen en el trienio 2012-2015. El primero de los citados como presidente municipal y el segundo era tesorero de la misma administración, a los cuales se les imputa haber distraído de su objeto la cantidad de 9.281.392 pesos. En el caso del expresidente municipal del Carmen podemos señalar claramente que se sigue un procedimiento de auditoría o contraloría y obviamente debe existir una demanda a esta demanda presentada ante la Fiscalía. El fiscal obviamente por el delito de peculado o desvío de fondos de alguna u otra manera solicita al juez que se libre una orden de detención. En este caso es lo que ha acontecido. Hablando del delito de peculado, para poder entender un poco más esto, pues es un delito equivalente, peculado sería lo que normalmente señalamos robo, solamente cuando es cometido por un servidor público. Es aquella persona que utiliza recursos del erario público para uso propio o los desvía o no los usa para lo que fueron etiquetados o no los clasifica o mal administradamente no lo arma correctamente y entonces eso se considera como un desvío y obviamente es un peculado. En base al monto o a la cantidad, cuando hablamos de que si es mayor o menor de mil salarios, si es menor de mil salarios estamos hablando de uno a cinco años de prisión y si es mayor a mil salarios estamos hablando de cinco a diez años de prisión. Obviamente que cuando hablamos de una administración de esta naturaleza estamos hablando de la mayor penalidad. Estamos a favor de que se aplique la ley a quien la hayan transferido y nosotros desde hace cuatro años dijimos que ese alcalde iba a traerle problemas a Carmen y que sus uñitas eran muy largas. La historia nos dio la razón, qué bueno que se está aplicando la ley. Pero debemos dejar también en claro una cosa, la ley no debe ser selectiva. Debería aplicarse con parejito. Hacemos un llamado a las autoridades competentes a que lleven a cabo este proceso de la forma más profesional y cautelosamente posible porque es un tema sensible y bien lo decía el propio gobernador el 7 de agosto. Ley y firmeza y política y diálogo en este sexenio. Y decirles que el gobierno de Alejandro Moreno, la ley no tiene colores, no tiene nombres, tampoco tiene apellidos. Generalmente se suele dar estos procesos de, como suelen comúnmente llamarse cacería de brujas cuando hay alternancias de gobiernos de diferentes partidos políticos. Pero en este caso el gobierno de Alejandro Moreno es referencia a nivel nacional porque es muy poco de veces que suele ponerse el ejemplo con los de casa. El gobierno de Alejandro Moreno es un gobierno que trabaja en equipo para hacer frente a la problemática social ya que nosotros tenemos claro que nosotros tenemos que trabajar de la mano para buscar las soluciones para que todos los campechanos tengan escenarios de bienestar. El programa Unidos para el Crecimiento Educativo estamos respaldando a las familias campechanas con programas y acciones que contribuyen a cerrar las brechas sociales. Con estas acciones se contribuye a la permanencia escolar de nuestros niños apoyando a la economía familiar y fomentando el consumo a microempresarios campechanos respaldando la reactivación económica del Estado de Campeche. El programa Unidos para el Crecimiento Educativo por sugerencia de los padres de familia a través de la ventanilla única del sector social incrementa a más de 28 millones de pesos su aportación a la economía familiar. Por lo tanto, el subprograma Útiles Escolares para Aprender ampliará su apoyo a 200 pesos por tarjeta por niño ya que el apoyo no es por niño sino por familia y el promedio sería de 400 a 600 pesos el apoyo económico para fortalecer la economía familiar. Esto es algo lamentable, estamos en un año complicado económicamente y estos incrementos en los energéticos nos van a pegar directamente a los pocos. Esperemos que pasando ya el siguiente año esto se empiece a reducir según las expectativas que hay y para nosotros sería una noticia muy desagradable que siguiera habiendo aumentos en el que el Consejo Coordinador Empresarial ha estado trabajando en eso. Las medidas que se están tomando nos van a generar diferentes escenarios por la situación que vive en específico cada estado. A nivel nacional el costo hacia arriba de los energéticos pues es algo que va a incidir directamente posteriormente en el bolsillo de los ciudadanos porque todos los productos van a sufrir un incremento en los precios. La Asociación Civil Democracia Social, ABC, la corriente social demócrata dentro del Partido Revolucionario Institucional. Quiero informarles que estoy aquí con el objetivo de renovar la estructura de la Organización Democracia Social y poder vincularnos más a la situación social del estado de Campeche abonando a todo un trabajo político, social, cultural y económico en su desarrollo integral en esta entidad. Nosotros somos una asociación civil que como movimiento ciudadano tenemos la adherencia al Partido Revolucionario Institucional. Tenemos un registro a nivel nacional ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido. El primer objetivo que estamos marcando es un trabajo dirigido al segmento más amplio de la sociedad que son los jóvenes, hombres y mujeres y a las personas mayores también que tienen una actividad social y política involucrándolos sobre todo en encabezar causas que nos permitan realmente profundizar y llevar con mayor permeabilidad todo un mensaje, toda una información necesaria para la participación y la solución de problemas de todos los ciudadanos. Para Diario de Campeche, Edgar Ramírez.